En este vídeo voy a explicar cómo realizo yo exámenes de tipo test utilizando Google Forms y aprovechando una corrección automática. Como sabemos, Google Forms permite realizar formularios que se pueden distribuir fácilmente a cualquier persona, alumno o grupo de personas o alumnos y que no se necesitan nada más que un navegador para rellenarlos. Esto lo hace ideal para completar un tipo test en casa o en el aula. Los exámenes tipo test se pueden redactar. Es bastante fácil comparado con otras alternativas como Moodle, etc. Porque se puede ir rellenando las preguntas. Como veis aquí tenéis un examen que he hecho y si quiero puedo hacer secciones, puedo dividir en secciones el examen, puedo hacer toda una sección como he hecho aquí y sencillamente para poder ampliar el examen hay una opción muy sencilla que es duplicar alguna pregunta. Elijo una pregunta y pinchando aquí en la opción de duplicar me permite duplicar la pregunta y teniendo una pregunta vacía, una pregunta, vamos a añadir una pregunta más, teniendo aquí una cuestión, pongo aquí cuestión, pongo aquí opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Y ahora cuando tengo esta pregunta puedo duplicarla varias veces, las veces que sea y después dedicarme a ir rellenando los enunciados de una forma rápida sin tener que elegir todas las opciones cada vez que marco una pregunta nueva. Sea como sea, esto se completa, por supuesto puedes tener una batería de exámenes en las que cada examen es un formulario del cual puedes hacer copias y modificaciones, etc. Y cuando finalmente vayas a plantear el examen vas a pinchar aquí, a marcar enviar, a elegir un enlace, este enlace lo copias y es el enlace que envías o cuelgas incluso en el Moodle o lo mandas por correo o por cualquier método de distribución que permita hacer llegar a la persona que te interesa que rellene el cuestionario este enlace. Pues bien, cuando ya esté el examen listo, lo primero que deberá hacer el profesor es precisamente llenar, rellenar el examen, rellenarlo. Aquí podéis ver una de las variantes del examen que es elegir una opción entre las que se plantea, ¿de acuerdo? Es decir que el alumno le da la pregunta, que es un módulo en el ámbito del tema del hardware en Linux y aquí elegirá la respuesta y aquí está, marcará esta respuesta. Esto es una alternativa. Esta alternativa de tener desplegables se configura aquí al editar la pregunta en el tipo de pregunta que aquí aparece, drop down. Esto me lo ha cambiado, de hecho yo no lo tenía así y al hacer una copia del documento Google Force me lo ha cambiado porque tiene la costumbre de decidir el qué tipo de preguntas te interesan, sabe más que tú. Pero aquí por ejemplo he vuelto a elegir multiple choice en estas tres preguntas del principio y cuando veamos el formulario, como se verá, aquí tenemos el otro aspecto. En el cual se lee la pregunta y tienes siempre presentes las respuestas y puedes elegir una de las respuestas, la que sea. Con cualquiera de las dos opciones, lo primero que ha de hacer el profesor es completar un examen correctamente. Entonces aquí voy a poner mi nombre, profesor, y voy a ir marcando opciones, evidentemente no voy a pararme a leer todas las cuestiones, y simplemente voy a ir marcándolas un poco aleatoriamente. Aquí estoy, ya he completado como profesor correctamente todas las opciones, entonces habiendo terminado el examen envío el formulario, aquí me falta un campo, hay que poner sencillamente el campo adecuado, invento, invento, y envío el documento ahora sí. Bien, una vez está enviado el documento, de momento ya tenemos lo necesario, ahora transmitiríamos el enlace que aquí tenemos arriba y que me ha aparecido aquí pinchando en send, al elegir send, aquí me aparece el enlace para que yo lo pueda compartir, esto es lo que comunicaríamos a los alumnos y los alumnos harían el examen. Bien, acabo de completar el examen del segundo alumno, cuando los alumnos terminan un examen tipo test, si has configurado las preguntas tipo test de forma que se indica cuál es la correcta durante la creación del formulario, aquí puedes tener ya una respuesta, una realimentación que te proporciona el propio Google Forms, y esto es útil, pero yo voy a ir más allá y voy a hacer un tipo test en el que podamos elegir si restar cuando hay una respuesta mala y hacer un cálculo particular. De momento ya tengo terminado el examen y ahora vuelvo a ser profesor y me voy a la misma pantalla donde estaba editando el formulario, esta es la misma pantalla que estaba editando el formulario, y la novedad es que aquí aparece una pestaña donde se indica las respuestas que han habido. Entonces, pinchando en las respuestas, yo voy a ver las respuestas. Esto en los tipo test, en el tipo test no es el principal objetivo, pero ya que estoy explicando el vídeo, aprovecharé para ver aquí las partes que tienen estas respuestas, porque una de ellas es interesante para el caso de que hagas exámenes con Google Forms, aunque no sean tipo test. Aquí hay un resumen de las respuestas y, bueno, no voy a entrar, puedes echar un vistazo de la estadística de qué se ha respondido en cada una de esas respuestas. Y aquí podemos ver pregunta por pregunta qué ha contestado cada cual. Tampoco es una cosa que yo utilice mucho. Incluso cuando hago exámenes que no son tipo test con Google Forms, esto no lo utilizo. Sin embargo, cuando hago exámenes tipo test, no, perdón, cuando hago exámenes normales en los que los alumnos escriben sus respuestas en párrafos o en líneas, pues aquí tengo uno por uno todos los formularios individuales que puedo examinar y corregir. Aquí veo tipo test y ya está marcada la opción buena y la opción mala. No hagamos caso de eso, como he dicho antes, pero si fuese un examen con unos formularios con párrafos, con la posibilidad de escribir, yo aquí vería las respuestas y podría hacer una corrección uno por uno. Tampoco es el objetivo este. Y lo que voy a hacer para corregir el tipo test automatizadamente es utilizar esta opción, la opción de crear una hoja de cálculo. Voy a crear una hoja de cálculo y me plantea dónde crearla. Yo voy a elegir una nueva hoja de cálculo que tiene el mismo nombre que el formulario, pero le he añadido entre paréntesis responses. Esta hoja de cálculo tiene aquí debajo una hoja que es la respuesta. Si pone aquí form responses one, estas son las respuestas. Yo voy a realizar la corrección aprovechando la hoja de cálculo, pero me gusta dejar inmaculada esta hoja y por lo tanto lo que voy a hacer es duplicarla. Y aquí empieza el proceso. Yo duplico la hoja de forma que tengo la original y aquí voy a poner otro nombre a esta hoja de cálculo y suelo ponerle de nombre corrección. No voy a poner tilde, que no me gusta poner tildes. Bien, aquí tengo las respuestas. Como podemos ver son muchas columnas, cada una una por cada una de las preguntas y esto puede complicar un poco la visualización de la hoja de cálculo, pero va a ser sencillo. Entonces, la idea es la siguiente. El profesor tiene las respuestas correctas. El profesor tiene las respuestas correctas. Por tanto, yo aquí tengo a todos los alumnos y al profesor que han hecho el examen. Aquí evidentemente tengo solo dos alumnos, pero en vuestro caso habrían más. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto hasta aquí mismo. Voy a copiar esto y voy a pegarlo, por ejemplo, aquí. No he copiado bien. Voy a volverlo a pegar. Ahí, control C, control V. Voy a pegarlo bien y ahora la idea es la siguiente. Voy a poner aquí una fórmula que me dé un punto si la respuesta dada por este alumno, o en este caso el profesor, pero también haremos lo mismo para el profesor, un 1, si la respuesta dada por el alumno es la misma que la que aparece aquí, que es la dada por el profesor. Aquí hay distintas opciones. Pondré un menos 0,3 o, según tu criterio, menos 0,25 o no le restas nada al alumno en caso de que la respuesta sea distinta. Esto no es correcto. Puede ser que ya estáis viendo que puede dejarse la pregunta en blanco, que podemos no querer quitar, etc. Eso es refinar las fórmulas y complicarlas un poco. ¿De acuerdo? Me da igual. Entonces, yo aquí voy a ir a la fórmula más sencilla para que se entienda mi procedimiento. Entonces, aquí voy a poner una fórmula. Si, y ahora pongo una condición, y es si esta respuesta es igual, y ahora voy a marcar esta otra vez, es un poco absurdo, pero voy a marcar aquí con un dólar. Voy a intentar hacer esto más grande. Aquí, voy a intentar hacerlo más grande. Aquí, voy a continuar haciendo la fórmula. Si esto es igual a esto, voy a poner un punto. Y si no, menos 0,3. Aquí, me estoy equivocando, me estoy equivocando. Bien, me estoy equivocando y es por utilizar la función en castellano. Aquí es en inglés. Voy a darle a enter. Y ahí es si este es igual a este. Hoy, el teclado. Tenía algún carácter extraño y no me permitía escribir bien la fórmula. Esta es la fórmula. Veamos, la fórmula lo que dice es, si la celda E2 es igual a la celda E2, entonces hay que ponerle un punto. Y si no, hay que ponerle menos 0,3 o 33. Bien, esta fórmula lo que me dice es, si esta celda es igual a esa, entonces ponle un punto. Estoy en el caso del profesor, ¿vale? Aquí voy a poner las puntuaciones y entonces aquí estoy poniendo ya los números correspondientes a el acierto o el error. En el caso de esta celda, esta celda, lo que tengo que poner es la fórmula aquí debajo. Esto, como sabemos, se puede arrastrar, la fórmula se puede arrastrar y entonces lo que hacemos es, la fórmula que hay aquí, la copiamos aquí. Pero fijaos que lo que ocurre es que ha cambiado la fórmula. Aquí aparece, si E2 es igual a E2 y al arrastrar la fórmula, aquí nos ha puesto si E3 es igual a E3. Entonces, arrastrar la fórmula ocurre que lo que estamos arrastrando es la celda de la cual tomamos el dato y la celda contra la cual queremos comparar. Entonces, la celda contra la cual queremos comparar siempre es esta. Por ello, aquí la fórmula, lo que tengo que decir aquí es, con un dólar, con un dólar, indico que no me cambie la segunda fila cuando cambie la fórmula. Que no me cambie la segunda fila cuando cambie la fórmula. Entonces, fijémonos que estoy siempre en esta columna, no va a cambiar, esta columna no va a cambiar, entonces siempre va a ser la columna E, pero la segunda, la segunda celda, entonces, como no voy a cambiar de la columna E, siempre va a ser la columna E2. Esta fórmula es la misma, aquí me sale el mismo resultado, pero cuando la arrastro, cuando la arrastro, aquí, fijémonos que ha cambiado y la celda es E3, la que se compara y la contra la cual se compara es la E2. Y aquí ocurre lo mismo, es la E4 contra la E2. Este, fijémonos que es E2 aquí, E3 aquí y E4 ahí. Y esto lo consigue esa acción de pinchar y arrastrar la fórmula. La fórmula se copia y se desplazan aquellas celdas, filas o columnas que hayamos permitido. En nuestro caso no hemos permitido desplazar la segunda fila. Y ahora lo bueno de esto es que al desplazar hacia allá, también se copia. Y si nos fijamos, hemos copiado, hemos arrastrado hacia aquí y ha cambiado la columna. Es decir, que estas respuestas se van a comparar contra la primera fila de respuestas de esta columna mismo. Esto lo que me invita, y voy a reducir el zoom otra vez, voy a reducirlo mucho, al 50% es demasiado, quizá al 90%. Esto lo que me invita es que yo pinche aquí y arrastre tranquilamente hasta la última respuesta, hasta aquí. Voy a intentar arrastrar hasta ahí y arrastrar hasta abajo, así. Entonces, se ha automáticamente anotado en cada una de las filas, voy a mostrarlo otra vez, así ampliando bastante, voy a ampliar un poco más. Se ha ampliado bastante, sí. Bien, pues así lo que hago es que en cada una de las columnas se ha expandido la fórmula y la fórmula siempre compara la celda del alumno correspondiente contra la primera celda, que es la del profesor. Esto lo podemos corroborar viendo cómo la primera fila tiene todas las puntuaciones a 1, porque es la del profesor. De ahí que no nos debamos equivocar, porque entonces el examen se corrige mal. Aquí es donde tenemos, por tanto, todas las respuestas. Insisto y repito, no estoy considerando los espacios. Si hubiese de considerar los espacios, la fórmula cambia un poco. Ahora, ya tenemos las puntuaciones, lo que habría que hacer es sumarlas. Pues por ello voy a poner aquí un total, total, y aquí lo que voy a hacer es otra fórmula, que es la suma. Ahora, abro paréntesis y ahora hay que hacer un pinchar y arrastrar para elegir todas las casillas que se van a sumar. Ahí estamos, ahí estamos, hasta aquí. ¡Epa! Me he equivocado, me he equivocado. Aquí el ratón hay que ser un poco diestro. Bien, ya tengo aquí la fórmula, y esta fórmula suma todas las casillas, y puedo lo mismo, pinchar y arrastrar, en este puntito más resaltado, pincho y arrastro, y esto lo que consigue es expandir las respuestas. Evidentemente, aquí hemos contestado tan a voleo que prácticamente no he acertado casi nada y he fallado más que acertado. Entonces, las puntuaciones, desgraciadamente, salen negativas. Pero bueno, esta es la idea. Ahora lo que hay que hacer es, esto es una puntuación relativa al número de preguntas. Pues lo que hay que hacer, ahora la puntuación aquí, la calificación, digamos, la calificación es tan sencillo como coger y hacer el resultado de esta celda. Ahora, dividirlo entre el resultado de esta celda, pero siempre esa celda, aquí voy a poner los dólares así, y ahora multiplicarlo por 10. Voy a expandir esto y veremos el efecto de los dólares perfectamente. Es decir, aquí cojo el valor de esta celda, que es la celda AP12, la divido entre esta celda, que es la AP11, y lo multiplico por 10. Voy a poner aquí, para que veamos que esto está bien, voy a saltarme un poco esto, voy a poner una puntuación fija. Voy a poner, por ejemplo, que el alumno ha contestado bien, o ha obtenido 32,5 puntos, que es sobre 37, una bastante buena nota. Pues como vemos, aquí aparece calculado 8,7. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, que el alumno ha contestado bien, pues ya ha obtenido, por ejemplo, 14 puntos. Perdón, 14 puntos, así sin más. Vale, pues 14 puntos sobre 37 es algo menos de 4. Voy a deshacer esto, dejar las fórmulas como estaban, y ya tengo aquí la calificación por alumno. Ahora, el problema es que esto, pues aquí para ver la nota, como veis hay que moverse mucho, esto no plantea mayor problema, voy a hacer el zoom pequeño. Lo que hago aquí es marcar esta columna y marcar hasta aquí, hasta esta columna, y simplemente ocultar las columnas. No se borran, se ocultan, hide columns. Y ahora puedo volver a hacer un zoom grande y se observa bien la calificación. El alumno 1 tiene esta nota, el alumno 2 tiene esta otra nota. Y esta es la forma básica de corregir un examen tipo test. Pensad que la fórmula ya está hecha, la fórmula la podéis copiar de una hoja de cálculo a otra. El formulario lo puedes hacer una vez y reutilizar las veces que quieras y tener una plantilla. Y lo mejor, o lo que yo utilizo, es algo igual, el mismo procedimiento, pero yo no escribo las preguntas aquí. Porque escribirlas aquí, primero me va a costar mucho exportar e importar y modificar, tengo que entrar aquí. Y lo que estoy haciendo últimamente es tener un tipo test, es tener un tipo test con este aspecto. Es tener un tipo test en el cual las cuestiones no están escritas aquí, las cuestiones están escritas en una hoja normal, en un folio que les puedes entregar o en un documento, yo utilizo Google Doc, pero las respuestas se sitúan aquí y el resultado es muy similar. La única diferencia, evidentemente, es que aquí las respuestas no podrás corregirlas individualmente, como habíamos hecho aquí. En el que, por ejemplo, aquí tengo la respuesta del profesor, aquí tengo la respuesta del profesor, aquí tengo la respuesta de un alumno y aquí puedo ver dónde he equivocado, qué pregunta ha hecho bien y qué pregunta ha hecho mal. Si utilizase este otro formulario que estamos viendo aquí, este otro formulario tendría este aspecto que vamos a ver ahora, este aspecto, pues si tuviese este otro formulario, las preguntas, las respuestas, simplemente aquí veríamos A, B, C, D y la elección sería, pues eso, A, B, C, etc. Tendría que ir a corroborar o a constatar o a verificar con el texto del examen cuál es la respuesta que ha elegido él. Pero a la hora de hacer la hoja de cálculo sería similar, sería muy igual. Voy a eliminar la ocultación, voy a desocultar, un hide. Aquí lo único que me aparecería es A, B, C, D, A, B, C, D, pero el procedimiento sería el mismo. El profesor tendría una fila con sus respuestas A, C, B, D, etc. y los alumnos lo mismo. A, B, C, D, etc.